Muy buenas noches mis hermanos, sean todos bienvenidos a esta asamblea que será hoy presidida por nuestra hermana Malvina, doña Malvina, conocida por todos. Vamos a dar inicio con el canto mientras la asamblea inicia. Con aceite en mi lámpara, Señor, con aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Con aceite en mi lámpara, Señor, con aceite en mi lámpara, Señor, con aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Con aceite en mi lámpara, Señor, estaremos velando como las diez vírgenes, estaremos velando como las diez vírgenes. Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban preparadas fueron con él. Con aceite en mi lámpara, Señor, con aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor, con aceite en mi lámpara, Señor. ¡Gracias! 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 que tenga la confianza, que Dios va a bendecir, que Dios va a dar, que Dios va a premiar, que Dios va a acompañar para siempre. Pueden levantar sus brazos, acompáñame un momentico, un momento de alabanza. Este es un grupo especial, como son especiales las cosas de Dios. Y si estamos en la casa del Señor, vamos a darle gracias al Señor porque estamos aquí. Para alabarle, para bendecirle, para glorificarle. Y para una vez más reconocerlo como nuestro Dios, porque solamente eres Dios, solamente eres Dios. Alabado sea Jesús, alabado sea Jesús. Gloria, gloria, gloria a Jesús. Alabanza, alabanza al Señor. Alabado sea Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Hermano, al que está al lado, dile, qué bueno que tú estás aquí. Qué bueno que tú estás aquí. Qué bueno que tú estás aquí. Qué bueno que estamos aquí para alabar y bendecir el nombre de Dios. Si son tan amables, si son tan amables, se pueden sentar. Vamos a compartir esta noche algo más que tú sabes, pero que es bueno recordarlo. Siempre hay que recordar las cosas de papá Dios. Yo lo voy a hablar un momentico, lo que es el amor del Padre Dios en la vida de nosotros. Es algo que se dice siempre, que se anuncia siempre. Y es bueno siempre recordarlo, saber que Dios te ama y que tú eres hijo de Dios. Dios, que Dios te ama. Yo preparé un temita para ustedes. El amor de Dios me amó a tal extremo. Para que tengamos conciencia hasta donde Dios nos ama a nosotros. Porque muchas veces sabemos que Dios nos ama, pero no tenemos experiencia de ese gran amor de Dios. No sabemos que hizo ese gran amor de Dios por cada uno de nosotros. Hay un santo de la iglesia que dice que no fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en la cruz. Dios, sino que fue el gran amor que siente por ti. Por ti. El gran amor que siente por ti fue lo que mantuvo a Jesús en la cruz. Es bueno que lo sepa eso. El gran amor que siente por ti. Y me amó hasta el extremo. Dice la palabra de Dios en Juan 13.2. Dice, amó a los suyos, a los que estaban en el mundo. Amó a los suyos, a los que estaban en el mundo. Y los amó hasta el extremo. Bendito sea Dios. Amó a los suyos, a los que estaban en el mundo. Y los amó hasta el extremo. ¿Qué te dice toda esa palabra? Que todo el que está alrededor nuestro, todo el que está afuera caminando, en esta ciudad tan loca, la palabra dice, hasta el extremo amó a los que están en el mundo. Es así. Para no creer que eres tú solo, que Dios te ama. Que no somos nosotros los únicos. Dios nos ama a todos porque eres Dios. Aún los que están lejos. Aún los que no se acuerdan de Él. Aún los que viven de espalda a Él. Aún los que lo buscan aquello por alguna necesidad. Dice el apóstol Juan. Y amó hasta el extremo. Aún los que están en el mundo. Bendito sea Dios. ¿Por qué te digo esto? Para que te llene de confianza. Porque si dentro de los tuyos hay algunos que todavía no están en el Señor. Prepárate porque esta noche ellos también van a aprender a amar a Dios para la gloria de Dios. Los amó hasta el extremo. Una de las características del amor de Dios es que Él nos amó a cada uno de nosotros. Nos amó a cada uno de nosotros. Dice que nos amó con sus manos. ¿Qué hacían las manos de Dios? ¿Qué hacían las manos de Dios? ¿Qué hacían las manos de Dios? Dios tiene manos, ¿verdad que sí? Que nos amó con sus manos. Las manos de Dios siempre han bendecido al pueblo de Dios. Las manos de Dios siempre han moldeado al hombre. Para hacerlo imagen de Él. Nos amó con sus manos. Nos amó con su palabra. ¿Nos amó con qué? ¿Nos amó con qué? Con su palabra. Todo el que ora con la palabra descubre el gran amor de Dios. Nos amó con su gesto. ¿Saben que Dios tiene gesto? ¿Qué tiene gesto? Dice la palabra de Dios que nos amó con gesto. Dice, un evangelio dice que nos amó con gesto a tal extremo que un día estaban en una cena, en la cena pascual. Y dice el evangelio que Jesús se ciñó, gesto, ¿verdad que sí? Un gesto, se ciñó y comenzó a lavar los pies a sus discípulos. Nos amó con su gesto de amor. En aquel tiempo, lavar los pies a los discípulos era un oficio de esclavo. ¿Un oficio de qué? ¿Un oficio de qué? De esclavo. Jesús se hizo esclavo por ti. Jesús se hizo esclavo por mí. ¿Y por qué este evangelio tan hermoso y tan profundo se ciñó, se humilló, se hizo pobre, se hizo esclavo para lavarte los pies? Y cuando estaba en ese evangelio tan bonito, dice Pedro, a mí, Señor, tú no me lavas los pies. Y Jesús le dice, si no te dejas lavar los pies por mí, tú no estás conmigo, bendito sea Dios. Ese es el amor que nos llama Dios a nosotros. Lavar los pies a los hermanos. Humillarnos lavando los pies a los hermanos. Humillándonos, sirviendo a los demás en nuestra casa. Nos amó a tal extremo. Se humilló. ¿Por qué yo tomé todo esto? Porque ahora nadie quiere humillarse. Nadie quiere sacrificarse. Nadie quiere amar. Nadie se quiere entregar. Estamos viviendo en un mundo de todo es suave, todo es light. Y hasta el amor es light. Entre la juventud moderna y los viejos, dicen que el amor es light. Y que una manifestación de amor es acotarte con una muchachita en la cama. Es una manifestación de amor. ¿Cuántos hombres no le dicen, muéstrame que me amas? ¿Y a dónde te lo voy a mostrar en la cama? Tengan cuidado con eso. Ese no es el amor de Dios. Pero ese es el amor que se está vendiendo. Ese es el amor que se está enseñando. Y es por eso que es bueno recalcar siempre, dentro de las comunidades, dentro de la iglesia, que Dios es amor. Que Dios es amor. Y que dio su vida por cada uno de nosotros. Y que se entregó. Y que se hizo nada por cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que pasó toda su vida sanando y liberando. ¿Sanando y qué? Sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos y llevando el mensaje de la buena noticia. Esa fue la vida de Jesucristo. ¿Por qué te hablo así? Porque tú estás esta noche sentado aquí y Jesucristo salga, quiere que tú salgas a anunciar el Evangelio. ¿Cuántos de los que hay aquí han sido sanados? ¿Cuántos de los que hay aquí han sido liberados de todo mal? De tantas epidemias, de tanto odio, de tanta envidia. ¿Cuántos? ¿Cuántos agradecidos hay aquí esta noche? Cuando una persona es agradecida con Dios, se gasta por Dios. Y busca la manera de agradar a Dios. Y dice la palabra de Dios que pasó toda su vida sanando y liberando y anunciando la buena noticia de Dios. Dios, yo se lo digo muchas veces a la gente, hasta que tú no te enamoras de Jesucristo, tú jamás podrás ser testigo de Jesucristo. Habrá mucha bulla, habrá mucho entusiasmo y pasa. Y es notable porque tan pronto se sale de la iglesia, qué bueno predicó el Padre. Tan pronto se sale de la asamblea, qué bueno predicó el Padre. Pero cuando sale y te preguntan qué dijo, dice, habló bonito, pero tú no sabes decir lo bonito que fue. Cuando uno está enamorado de Jesús, uno se sienta en la iglesia a saborear la palabra de Dios. Uno se sienta a vivir todo lo que se vive en el altar. Cuando uno está enamorado de Dios, uno sale a anunciar el Evangelio de Dios. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Yo espero que esta noche muchos se comprometan a anunciar el Evangelio de Dios. Una de las cosas que me ha motivado a mí siempre a anunciar el Evangelio es que me siento amada de Dios. Amada de Dios. Con mis defectos, con mis problemas, con mis debilidades, con mi miseria, yo me siento que Dios me ama. Porque me lo ha mostrado mucho. En todas partes de mi vida me ha mostrado mucho. Preparando esto, yo recordaba, en el año 74, trabajando en un seminario de la vida en el espíritu con el Padre Emiliano en Santiago. De los primeros retiros que se dieron en Santiago. Cuando se accidentó el esposo mío, un accidente de muerte, y me lo fueron a decir, el Padre Emiliano se acercó a mí y me dijo, Malvina, ¿cuánto te ama el Señor? ¿Ustedes creen que yo entendí eso? Jamás. Y dos o tres veces, ¿cuánto te ama el Señor? Digo, ¿pero qué manera de mostrarme que me ama? Si mi esposo está agonizando un accidente, un accidente, en el tiempo, fue que yo fui descubriendo que fueron palabras proféticas del Padre Emiliano cuando me dijo, ¿cuánto te ama el Señor? En los momentos difíciles, te ama el Señor. En los momentos de gozo, te ama el Señor. En los momentos de muerte, te ama el Señor. En los momentos de abandono, te ama el Señor. Han pasado los años, y yo sigo creyendo que me ama el Señor. Los primeros tiempos, no lo creía, sola, viuda, cinco muchachos, que hay que trabajar, que hay que mantener, que forma. Pero en el paso, me ha ido mostrando que su amor es eterno para mí, bendito sea Dios. Es bueno que tú conozcas, que hasta que tú no te das cuenta que Dios te ama, jamás podrás enamorarte de Dios. Jamás podrás dar un servicio al Señor. Dios es amor, dice la palabra de Dios. Y Dios quiere que tú saborees hoy el amor a tal extremo. Dice la palabra de Dios, que entre los hermanos, es bueno manifestar el amor de Dios. Ustedes son hermanos cada vez que vienen a una asamblea. Ustedes se conocen. Dicen, búsquense, abrácense, y salúdense, y soportense el uno con el otro. Entonces el mundo dirá, verdaderamente son mis discípulos. ¿Son qué? Míralos como se aman, verdaderamente son mis discípulos. Es lo que quiere ver el mundo. Que a través de cada uno de ustedes, el mundo vea que Dios es amor. Pero a veces el mundo no ve nada en nosotros. Y es por eso que el mundo está tan desparda, a Dios. Porque los que estamos en la iglesia, los que vivimos en comunidades, no damos testimonio de que Dios nos ama. Y por eso hay tantas personas que nunca se acercan, que nunca buscan a nada. Pablo aconseja. Búsquense, ámense, ayúdense, y soportense el uno con el otro. Para que el mundo conozca que son mis discípulos. Bendito sea Dios. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Para que el mundo conozca que tú eres de Dios. Que no es bulla. Que tú no eres un cristiano de 50 centavos. Que tú eres un cristiano de miles de pesos. De millones de pesos. Porque amó hasta el extremo que se sacrificó por ti, bendito sea Dios. Eso es lo que necesita el mundo. No son muchas palabras, no son muchas dinámicas, no hay mucho nada. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. San Jerónimo tomó una nota y escribió acerca del evangelio de Juan. Ustedes saben que el evangelio de Juan 4 dice, primera de Juan, que todo el que ama ha nacido y conoce a Dios, el que no conoce a Dios, no ha nacido, dice Juan. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Es una carta preciosísima del amor de Dios. Y San Jerónimo tomó unas palabritas de la carta de Juan. ¿Dónde dice San Jerónimo? En esa carta tan preciosa. Que los discípulos de Juan se acercaban a Juan el Bautista, o Juan Evangelista, perdón. Y le preguntaban continuamente, ¿cuál es el mandamiento principal que dejó el Señor? Y Juan contestaba, amados los unos a los otros. Y ellos volvían. Pero volvían, pero dinos, ¿cuál es el mandamiento principal que dejó el Señor? Amados los unos a los otros. Y dice San Jerónimo, que un día cansado, ellos le dijeron, pero ven acá, dinos, ¿cuál es el mandamiento? Y que Juan le dijo, amados los unos a los otros. Y el que cumple este mandamiento, permanece en Dios. Bendito sea Dios. El que cumple este mandamiento, permanece en el Señor. Amados los unos a los otros. Ahora nosotros amamos de acuerdo a la condición de nosotros mismos. Yo te amo si tú me regalas. Yo te amo si tú me buscas. Yo te amo si tú me llamas. El amor no tiene condición. Es amar. Y el que ama se entrega. El que ama se sacrifica. El que ama perdona. El que ama no desprecia. El que ama todo lo ve hermoso. Todo lo ve bueno. Dice San Francisco que a veces el cristiano quiere buscar las cosas en cosas grandes. Y tenemos que aprender a ver a Dios en cosas pequeñas. Dios está en las cosas pequeñas. Decía San Francisco. Y es por eso que San Francisco en la creación que alababa a Dios en las hormigas pequeñas. Hasta en esos gusanitos pequeñitos. Queremos ver a Dios en las cosas extraordinarias. Y él decía, en esos pequeños está Dios. Y por eso San Francisco gritaba pecho abierto en el campo. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. En la pequeñez de toda la creación. Dios es amor para la gloria de Dios. Es bueno que te sepas, amado, y que tú seas la voz de Francisco. Que tú seas la voz de Juan que diga, Dios es amor y el mundo cambiará. El mundo cambiará. Porque es así. Antes de Pentecostés del año pasado, a mí me invitaron a parte de Centroamérica para animar a los grupos carismáticos. Yo soy carismática, si no lo saben. Esa es mi identidad. Mi identidad es carismática. Y tengo un hermano que dice que cuando llegó la renovación a la República Dominicana, yo estaba en el muelle de Jaina, esperándola. Llegó y la tomé. Y jamás la he dejado. En una parroquia, estaba yo en El Salvador, celebrando una preparación para la fiesta de Pentecostés. Todo un pueblo lleno. Y yo prediqué. Yo prediqué como Dios me puso. Yo soy libre. En el espíritu me muevo. Y me gusta hablarle a la gente que la palabra llegue al corazón. Cuando terminé sobre las dos de la tarde, en la hora del descanso, al frente de la iglesia, hay una señora ganadera. Que tiene su oficina y ella no fue a retiro, pero se sentó al frente. Y yo me llevo mi juguito. Algo para la merienda. Y esa señora se acerca a mí. Y me dice, yo quiero lo que usted tiene. Yo quiero lo que usted tiene, señora. Y yo me apante y digo, ¿qué yo tengo? Yo quiero lo que usted tiene. Y digo, yo lo único que tengo es Jesucristo. Pues démelo. Eso es. Yo lo único que tengo es Jesucristo. Démelo. Eso es lo que necesita el mundo. Que tú seas un instrumento valioso en las manos de él. Para un mundo necesitado y hambriento de conocer a Dios. Hambriento. Llamé a dos hermanos. Para que oraran por ella. Y entonces, brevemente, yo le hablé del querisma. Que Dios es amor. Que Dios es perdón. Y que Dios nos ofrece vida eterna. Y se oró. Y ella recibió al Espíritu Santo. Y hay un de vez en cuando una comunicación con ella donde dice, yo tengo lo que usted tiene. Bendito sea Dios. A Jesucristo. Ser voces de Jesucristo. Ser vocera de Jesucristo. No tenemos que tener muchas cosas, ni mucha maestría. No tenemos que tener mucha teología. Lo que hay es que tener mucho amor. Para hablar y dar mucho amor. Y vocear como San Francisco, que Dios es amor. Dios manifestó siempre su amor en el servicio. ¿En qué manifestó el Señor su amor? ¿En qué lo manifestó? En el servicio. Levanten la mano todos los que aman a Dios. Él está tomando los nombres de ustedes. Con los teléfonos y los celulares. El amor de Dios nos lleva al servicio. Y es por eso que hay muchos locos dentro de la iglesia que nos estamos secando en el servicio. ¿Por qué? Porque amamos. Y sabemos a quién le estamos sirviendo. A Rey de Reyes, Señor de Señores y al que promete vida eterna para siempre. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Entonces, cuando tú amas, tú sirves. En lo mucho, en lo poco, tú le sirves a Dios. Tu corazón se llena de generosidad. Y cuando yo me siento tan amada así por el Señor, yo digo como el salmista, ¿cómo podré pagarte, Señor, todo el bien que tú has hecho por mí? Bendito sea Dios. Y es por eso que le sirvo al Señor. En lo que me llamen a orar, a predicar, a visitar a un enfermo, a pasar la mano para consolar. Eso es, servicio. Servicio. Servicio al Señor. Porque Él dio su vida sirviéndonos. Jesús siempre estuvo a escuchar el dolor y la necesidad de todo el mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué Él ponía atención? ¿Para qué? Para resolver los problemas de los que se acercaban a Él. Siempre su misión más grande fue escuchar al necesitado. Y dentro de esos necesitados estamos nosotros. Un día el Señor inclinó en el oído y escuchó tu súplica, escuchó tus quejas, escuchó tu dolor y por eso tú estás aquí, bendito sea Dios. Porque inclinó su oído y escuchó tu dolor, escuchó tu quejas y te ha dado soluciones para todo. Siempre Jesús está atento para escuchar. Dice Juan que la carta del amor de Dios es la piedra angular para llegar al cielo. ¿Quién es la piedra angular que desecharon los arquitectos? La carta del amor de Dios es la piedra angular para estar en el reino, bendito sea Dios. La carta del amor de Dios. Lo que más el Señor insistía es, ámense los unos a los otros. Sanaba a los enfermos, liberaba a los oprimidos, resolvía los promémicos y decía, ve y dile a los tuyos lo que hice en tu vida, bendito sea Dios. ¿Para qué? ¿Para qué Él nos devuelve allá? ¿Para qué Él? ¿Para que tú seas testigo de lo que el Señor ha hecho en tu vida? Entonces imagina la gente que hay aquí y las veces que se reúnen aquí, que salen como un cohete. Que salen como un cohete. Jesús te está diciendo, ve y dile a los tuyos lo que he hecho en tu vida. Y los tuyos se van a acercar al Señor. Y los tuyos van a buscar al Señor. Y los tuyos van a ver el cambio. Y los tuyos van a la diferencia y van a decir, vale la pena buscar al Señor. Ve y dile a los tuyos lo que hice en tu vida. Ese es el mensaje. Que Dios es amor. Que Dios es amor y que Dios es misericordia para la gloria de Dios. Yo di un retiro en la parroquia de la encarnación en Nueva York, en San Nicola. El que ha caminado por ahí sabe que por ahí están todos los dominicanos, ¿no es así? Por ahí están todos. Ese territorio es de ellos. El padre nos dijo, vamos a trabajar la primera noche con los jóvenes. Un ministerio de música preciosísimo. Un atarismo de música preciosísima. Y el retiro estaba, la casa, el salón estaba sumamente lleno, lleno, lleno de muchachos. Muchachos, de jóvenes de todas las edades. Muchachos, cuando yo me toco a predicar la primera noche, hablar del amor de Dios. Siempre comenzamos con el amor de Dios. Entró un hombre que yo lo miré bien y lo retraté. Digo, por aquí entró un disparate de hombre. Dije yo. Esto es un disparate y desafiante. Ustedes son jóvenes pero no recuerdan a los hippies. Yo recuerdo a los hippies. Muñón, sucio, de peluñado. Así entró él. Con unas cadenas muy grandes. Yo lo retraté. Yo estaba así predicando. Con las manos llenas de anillos. Los tenis muy sucios. Yo lo vi. Un pedazo de camiseta. Y yo lo vi. Yo seguí predicando. Y él se sentó en la tarisma donde está el ministerio. Y cruzó los pies. Y dijo, ay Dios. Ay Dios. Era para distraerme. Pero Dios tenía un plan con él. El sacerdote con el que yo andaba. Se para disimuladamente y me dice. Malva. Es que Dios tiene palabra para ese hombre. Porque no lo trajo en balde aquí. No lo trajo en balde. Y yo. ¿Y qué palabra va a ser? Él me dijo. Lo sigue predicando. No lo vea. Yo seguí predicando. Pero llegó un momento. En que yo tenía que predicar acerca del profeta Isaías. Donde dice él. Dios te ama. Tal como tú eres. Tal como tú estás. Estoy diciendo. Tal como tú eres. Ese es un disparate. Tal como tú estás. Otro disparate. ¿Qué pasa? Aquel hombre tomó la palabra. ¿Qué es lo importante? De cuando tú vas con necesidad de Dios. Él tomó la palabra. La hizo suya. 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 Y terminamos el retiro con la música. Con el baile de todos esos muchachos dominicanos. Y con todas esas viejas bailando con sus hijos que estaban en el retiro. Y cuando voy subiendo la escalinata del auditorio. Se presenta el muchacho. Y me bloquea. Y yo me encomendé a la Virgen de la Altagracia. Porque ¿qué voy a hacer? Porque durante tanto muchacho. Alguna palabra pensé yo. Irió el corazón de este muchacho. Donde hay tanta violencia por ahí abajo. Que yo conozco bien eso por ahí. Y él se paró frente a mí. Y me dijo. Usted me dijo que Dios me ama. Ser coherente en lo que tú predicas. Sí, señor. Dios te ama. Sí, señor. Dios te ama. Y él volvió y me decía. Y me ama como soy. Dios te ama como soy. Y comenzó su historia de dolor. Me ama. Yo soy el jefe de la ganga por aquí. Te ama en eso. Me ama que mis padres me votaron a la edad de 13 años. Y por eso uso droga. Por eso soy violento. Te ama tal como tú eres. Tal como tú estás. Y fue diciendo todas las cosas de su dolor. Y yo le decía. Dios te ama tal como tú eres. Y tal como estás. Te acojo yo el hombre por Jesucristo. Y él me dice. Cuando se va. La puedo abrazar. Sálvame virgen de la alta gracia. Y lo abracé. Y él me abrazó. Yo no oré por ese hombre. Yo le di el amor de Cristo. En medio de su turbulencia. En medio de su dolor. Y se fue. Y al otro día comenzábamos a retirar a las 10 de la mañana. Con la alegría y la bulla de todo el mundo por ahí. Y él entra. Y el padre me dice. Mira quién viene ahí. Sin cadena. Sin anillo. Peinado. Bañado. Bañado. Con zapato. Y yo dije. Solamente. El amor de Dios. Transforma el corazón del hombre. Bendito sea Dios. Solamente. El corazón del hombre lo transforma. Cuando se sabe amado de Dios. Cuando se sabe amado de Dios. A Dios no le importó. Que fuera lo que fuera. Él se dejó amar. En su miseria. En su fracaso. En su dolor. Se dejó amar de Dios. Y es por eso que la iglesia canta siempre. Dios es amor. La Biblia lo dice. Y yo lo creo. Porque donde hay dolor. Llega el amor de Dios. Donde hay abandono. Llega el amor de Dios. Donde hay soledad. Llega el amor de Dios. Nosotros terminamos el domingo. Un retiro de 48 parejas. De las 48 parejas. Habían 6 nada más casados por la iglesia. Y dentro de ello. Un señor grandote. Muy simpático. No sabía ni a lo que fue. Jamás sabía a lo que fue. Porque la mamá. La esposa le dijo. Que era a un resort que iban. Eres camionero. De moca. Y le dijo. Pues ponme el traje de baño. Ponme una chancleta. Ponme esto. La mujer negoció. La bendición para su marido. Óyelo bien. Las que están aquí. Y él llegó. Él no sabía que iba. Ni para donde iba. Y el domingo. Cuando terminamos. Él quiere una foto conmigo. Digo. ¿Y por qué conmigo? Si en un ministerio joven. Dice. Porque usted me llevó a Dios. Porque usted me llevó a Dios. Es verdad que tengo como tres costillas rotas. De los palos que usted me dio. Pero me llevó a Dios. No esperes que Dios te dé duro para que tú llegues a Dios. Él fue el primero que se anotó en la lista para la próxima boda que van a tener en el Santo Cero para la gloria de Dios. ¿De acuerdo? Solamente el amor de Dios conquista, sana y salva. Y restaura y arregla la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que yo amo al Señor. Porque Él todavía me está restaurando. Me está mordeando. Y cada vez que me mordean, que sienta duro, es muestra de amor. Cuando Dios ama y corrige es porque te ama. Y las madres que están aquí, los padres saben que cuando corrigen es porque aman. El que no ama no corrige ni orienta a nadie. Y deja que todo el mundo se vaya por ahí mismo. Hay una notica que yo saqué del Evangelio de Juan. Para que ustedes vean, ¿qué es lo que dice Juan en esta nota? Tan bonita porque es algo precioso. Dice, el que ama a su hermano, ese es hijo de Dios. Dice Juan 3.10. El que ama a su hermano, ese es hijo de Dios. ¿Cuánto necesitamos manifestar el amor entre los hermanos? Los hermanos de la casa, los hermanos de las comunidades, los hermanos de la iglesia, los hermanos de grupo. Y dice Juan, el que ama a su hermano, ese es hijo de Dios. Juan 3.10. Y sigue, yo sé que otra nota es quien dice, quien ama a su hermano ha pasado de la muerte a la vida. Juan 3.14. Quien ama a su hermano ha pasado de la muerte a la vida. ¿Tú ves cuánto? ¿Qué bonito esto? Quien ama a su hermano ha pasado de la muerte a la vida. Y nosotros queremos amar a aquellos que no hacen bien. Aquellos que siempre están con nosotros. Y todos somos hermanos en Cristo Jesús. ¿Cuántos hermanos no se saludan ya en el templo? ¿Cuántos hermanos viven criticándose? Menospreciándose. Y Juan dice, quien ama a su hermano ha pasado de la muerte a la vida. Juan 3.14. Quien ama a su hermano ha pasado de la muerte a la vida. El que ama comparte sus bienes con los necesitados. El que ama, ama y comparte con los necesitados. Yo le decía a las hermanas religiosas, me dio mucho gusto verla y saludarla y vocación. Se estaban presentando. Y yo le dije, llámenme tía Malvin. El mundo joven me conoció tía Malvin. Otros me conocieron madre, me llaman madre. Otros me llaman tía. Y otros me llaman vieja. Digo, llámame como tú quieras porque yo amo a mis hermanos. Porque en cada hermano está Jesús. En cada semejante yo veo a Jesús. Entonces lo dice la palabra de Dios. Quien ama a su hermano ha pasado de la muerte a la vida. Y yo amo a todos. Porque todos son hijos de Dios. Y una de las cosas tan bonitas de ser hijo de Dios, que tú te puedes apartar de todo esto. Pero en el fondo de tu corazón hay una voz que te dice que tú eres hijo de Dios. Que esa voz te dice tú eres hijo de Dios y tú tienes derecho a disfrutarlo de Dios. Y es por eso que regresó el hijo pródigo a la casa. Porque nunca olvidó que es hijo. Nosotros somos hijos de Dios y aunque tú te vayas, tú sigues siendo hijo de Dios. Aunque bote todo esto, tú sigues siendo hijo de Dios. Entonces el que ama a su hermano es hijo de Dios. El que ama a su hermano ha pasado de la muerte a la vida. Y es que tenemos que amarnos. Amarnos y en República Dominicana es necesario amar al vecino, amar al de al lado, al de al frente, al de la iglesia, al de la comunidad. Amarnos a todos para que esto cambie. Para que esto cambie. Porque si yo amo a mi hermano, yo soy hijo de Dios. Y todas estas cartas de Juan, todas esas notas, es que me ha ayudado a mí a crecer. Amar a mis hermanos en los retiros. Amar a mis hermanos en las comunidades. Amar a mis hermanos en la convivencia. Amarlo, escucharlo. Y como me enseñaron, si no puedo orar, no sé cómo orar. Hacer una oración de pacificación. Pero lo estoy amando, lo estoy escuchando. Y es que nadie ahora quiere escuchar a nadie. Porque todo el mundo tiene muchos problemas. Y el que tiene muchos problemas, que no escucha a su hermano, no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. Porque cómo va a ser. Que tú eres hijo de Dios. Y tú amas a Dios. Y tú no escuchas al necesitado. Tú no escuchas a tu hermano de grupo. A tu hermano de trabajo. A tu hermano. Tú no escuchas. El que ama a su hermano ha pasado de la muerte a la vida. Y eso es lo que me ha ayudado a mí a crecer espiritualmente. Amar a mis hermanos. Que de una u otra manera se acercan a hablar conmigo. O que me buscan. Escucharlo. Escucharlo. Y si no puedo orar por ellos. Consolarlo. Para yo pasar de la muerte a la vida. Porque esto es bíblico. Pero salimos de la iglesia. Y salimos tirándonos piedras, piedrecitas y cajones. Y estamos en la iglesia. Y te sientas en el sitio delante. Y llega la señora y dice, ahí voy yo. ¿Cómo? Ahí voy yo. ¿Y cómo? Tengo 10 años. Tú no amas a nadie. Tienes 10 años. Únicamente sentadas sin recibir nada. Para los que vienen. Que quieren los primeros puestos. Y los primeros puestos cuestan sacrificio. Cuestan muerte. Amar al hermano. Y si tú llegas temprano. Dale la silla. Ah, no, ahí me siento yo. Porque hay personas que no se sientan adelante. No escuchan al cura. Ni van a recibir. Siéntate donde sea. Que donde esté, allá llega la bendición tuya. De acuerdo. Amar al hermano. Para pasar de la muerte a la vida. Dice Juan. ¿Cómo podemos amar a Dios? A quien no vemos. Y aborrecer al hermano que siempre estamos con él. Que siempre estamos con él. ¿Cómo podemos? Hace ocho días yo recibí un joven profesional. Allá en mi casa. Que fue a hacer un trabajo. Un trabajo de comunicación. Un trabajo muy bonito. Pero la persona que lo invitó. Que fuera a hacer un trabajo en mi casa. Lo primero fue que me dijo. No le hable de Dios. Él es enemigo de Dios. Es enemigo de la iglesia. Esa es la referencia que me dan de él. Pero es un buen profesional. No quiere saber nada. Yo no le dije nada. Yo no le hablé de Dios. Él comenzó a trabajar conmigo. Desde las cuatro de la tarde. Casi hasta las nueve de la noche. Yo no le hablé de Dios. Mucho menos de la iglesia. De nada. Porque ya yo estaba en alerta. Pero yo con mi serenidad. Tranquila. Yo no me decía al Señor. Que no se vaya de aquí. Sin recibirte Señor. Porque esta casa es tuya. Y aquí tú vives. Mis hermanos. A las nueve de la noche. Que la hija mía le da un vaso de jugo. Y se va. Y me dice. Por usted señora. A partir de ahora. Yo regreso a la iglesia católica. Para la gloria de Dios. Me doy a entender. Por usted. Para hablar de Cristo. No hay que hacer mucha. Para testimoniar de Cristo. No hay que ocupar los primeros bancos. No hay que ser los primeros. Para hablar de Cristo. Lo que hay que. Tienen que escuchar. Y orar. Por usted. Digo. Por mí no. Por usted. Por su forma de contestarme. Por su forma de atenderme. Por su forma de estar tranquila. Por su forma de esto. Y yo por dentro me preguntaba. ¿Pero qué cristiana es esta? ¿Por qué eso? Yo decía. Pero ¿y esta mujer tan pacífica? ¿Y esta mujer? Sí, sí señor. Sí señor. Sí señor. A las nueve de la noche. Cuando se fue. Me dijo. Por usted. Yo vuelvo a la iglesia católica. Para la gloria de Dios. Le damos un aplauso a la iglesia católica. Que acoge a todos los que se van. Los testimonios. El testimoniar. Que tú eres hijo de Dios. Y que por encima de todo. Dios está contigo. No hay que decir muchas cosas. Los de al frente y los de al lado. Creen que. Que verdaderamente tú eres cristiano. Dando amor. Nada más. El amor. Vence barrera. El amor. Quita muros. El amor. Conquista a los demás. Dice el catecismo. De la iglesia católica. Jesús nos amó a tal extremo. Y nos invita a seguirle. Jesús nos amó a tal extremo. Y nos invita a seguirle. Pero oye. Como dice Jesús. No me cojan. No cojan miedo. No cojan miedo. Jesús nos llama a seguirle. Y dice. Todo el que quiera. Venir en pos de mí. Que se niegue a sí mismo. Y es fácil Jesús. Pero en aquel fase. Todo el que quiera. Venir en pos de mí. Que se niegue a sí mismo. Y te da la libertad de seguirlo. O dejarlo. Porque Él termina diciendo. Todo el que viene conmigo. Que se niegue a sí mismo. Y que tome su. Pero bueno. Ven acá. Pero ven acá. Y el que esté enamorado de Jesucristo. Se va a negar a sí mismo. Y va a coger la cruz. Para seguir a Jesucristo. Dejemos eso para luego. No es así. Todo el que quiera. Seguirme. Que se niegue a sí mismo. Y que cargue con su cruz. Negarse a sí mismo. Y dejarlo todo por el Señor. Para realizar la invitación del Señor. Negarse a sí mismo. Es negarse. Es quedarse. Con su esposo. Y con su esposa enferma. En su casa. De acuerdo. Ese hombre está enfermo. No echa para adelante. Déjame dejarlo. No. Seguir a Jesús. Sin negarte a ti mismo. Y quedarte con tu pareja. Enfermo en tu casa. Seguir a Jesús. Es perdonar a tus hijos. Con los errores que cometen. Con los errores que cometen a diario. Hay madres que no quieren seguir a Jesús. Porque sus hijos tienen otro mundo. En otra cosa. No seguir a Jesús. Es tú rezar por los errores de tus hijos. Y quedarte con tus hijos. Seguir a Jesús. Es aceptar. Quedarte donde tú estás. Seguir a Jesús con su cruz. Es aceptar. Tu propia cruz. Y negarte a ti mismo. Y salir del confort en que vives. No se asusten. Salir del confort. De la rutina. Nada más recibo al Señor si vengo a la asamblea. Salir del confort. De tu acomodo. De lo que tú tienes. De lo que Dios te ha regalado. Y salir de esa rutina. Seguir a Jesús. Hay que dejar todo eso. Para poder seguir a la persona que ama. Seguir a Jesús. Es hablar de libertad. Es hablar de libertad. El hombre no tiene libertad para hablar de Jesucristo ni del reino de Dios. El hombre tiene libertad para hablar de política. Para hablar de economía. Para hablar de malas noticias. Hay libertad. Pero para hablar de Jesucristo. No hay libertad. Entonces eso hay que hablar de libertad. Seguir a Jesucristo y hablar de la cruz. Y te van a decir. Pero tú tienes Alzheimer. ¿Qué estás hablando de eso? O se te ha ido la guagua. O ha perdido la memoria. Porque a la gente no le gusta que le hablen de la cruz. Y dice. Y me amó hasta el extremo. ¿Cuál fue el extremo? ¿La muerte de qué? ¿La muerte de qué? Entonces cuando tú hablas de la cruz. En la libertad del espíritu. Te dice. O está loco. Lo botó la guagua. O tiene Alzheimer. Pero sabes tú. Que hablar de libertad de la cruz. Es que el Señor te enseña a descubrir tu cruz. Tu cruz. Y te enseña a amarla. Y te enseña a cuidarla. Y te enseña a protegerla. Muchas veces nosotros creemos que hablar de la cruz. Ser cristiano. Es andar con una cruz en el cuello. Eso es muy bueno. Pero hay tantas cosas farsas. Que tú andas con una cruz y te dice. Ay, qué piadoso. No te acerques. Que te he dado trompa. No tiene piedad. Y tú dices. Ay, pero qué bueno. No te acerques. Cargar y darte una cruz. Símbolo de que tú eres cristiano. Porque muchas veces los hermanos de otros sitios. Te dicen. Y tú andas con eso. Claro que sí. Yo soy cristiano. Hay un testimonio precioso de un soldado alemán. En la guerra con Rusia. Lo desbarataron. Lo mataron casi. Le mataron el caballo. Y él huyendo de los rusos se refugió en una casita acabada, muriéndose. Y los rusos lo siguieron hasta allá. Y cuando lo encuentran le dicen con mucho sarcasmo. Y todavía tú estás vivo. Todavía tú no te has muerto. ¿Qué hace vivo? Y el soldado alemán abrió su camisa y dijo, mientras yo cuelgue la cruz de Cristo, jamás serás vencido. Bendito sea Dios. Mientras tú cuelgues la cruz en el corazón, nada ni nadie podrá vencer en tu vida. Cristo se hizo vencedor por ti en la muerte de cruz. Qué valioso ese hombre. Jamás seré vencido. Jamás seré vencido. El significado de llevar una cruz. Y no un significado para que vean que somos buenos o malos cristianos. Es para que tú sepas que en medio de todo tú tienes que hablar de la cruz. Que no se habla de la cruz porque a la gente no le gusta. Pero yo te voy a decir una cosa. Todo momento difícil, hay un solo camino que se llama redención. Todo lo que tú has sufrido y todo lo que tú has vivido que no estás de acuerdo, tu camino se llama redención. ¿Cuántos dicen que cruz tan pesada? ¿No dicen así? ¿No lo dicen? ¿No lo dicen? ¿Qué cruz tan pesada? Sigue con tu cruz porque al final ese camino se vuelve redención para la gloria de Dios. Especialmente para las madres, para los padres, especialmente para las personas que han perdido la esperanza. Lo han perdido todo. Confía en el Señor. Y Él te mostrará cosas maravillosas. Yo tengo una palabra que me dijo un sacerdote muy sabio porque somos perseguidos por amar a Jesucristo. Somos calumniados. Muchas veces no somos amados. Y el cristiano que ama a Jesús pasa por momentos de cruz. Es así. Pasa por momentos de cruz. Y ese sacerdote amigo mío me dijo, malva, cada vez que tú miras la cruz deja algo de ti en ella. ¿Cuánta sabiduría? Cada vez que vea la cruz deja algo de ti en ella. Dolor. Desprecio. Humillación. Abandono. Tristeza. Cada vez que vea la cruz deja algo de ti en ella para que tu camino al final sea redención. Palabras muy sabias que dice la gente. Que te ayudan. Y yo lo uso cada vez que tengo momentos. Digo, ay Señor, déjame dejar algo de esto en la cruz. Porque de la cruz vino nuestra salvación. Vino nuestra redención para la gloria de Dios. Yo voy a terminar con unas palabras de Jesús muy sabias. Jesús dijo en la cruz, dijo, le dijo al Padre. Padre, ha llegado la hora, la hora de las tinieblas. Padre, ha llegado la hora, la hora de las tinieblas. Recuerdan ustedes que cuando Jesús estaba allá arriba, que murió, todo se puso oscuro, ¿verdad? Todo se puso oscuro. La hora de las tinieblas. Que en la cruz será la hora del amor eterno. Que en la cruz será la hora del amor eterno. Te amó tanto y te amó hasta el extremo que en la cruz lo mostró. Hay un santo que yo quiero mucho, me gusta mucho la vida de los santos. Que cuando se conoció amado por el Señor, bendecido por el Señor, mimado por el Señor. San Ignacio de Loyola dice, inmerecidamente tú me amas. No hay mérito para amar. Inmerecidamente tú me amas. Y le dice él al Señor, Señor, ¿qué voy a hacer por ti? ¿Me están oyendo? ¿Qué voy a hacer por ti? ¿O qué estoy haciendo por ti? Palabra de San Ignacio. Conoció el amor supremo de Jesucristo. Y decía, me amas inmerecidamente. Y te pregunto, Señor, en medio de tanto amor, ¿qué yo puedo hacer por ti? Ay, Dios. Por eso yo estoy vieja y seca. Me ama inmerecidamente. Y le pregunto siempre, Señor, ¿qué yo puedo hacer por ti? ¿Qué voy a hacer por ti? En medio de tanto amor, Señor, ¿qué voy a hacer por ti? ¿De acuerdo? ¿Creen ustedes que en medio de esta noche de amor, tu corazón late para hacer algo por el Señor? Es así. Que su corazón se mueve a darse, a abandonarse por el Señor. A ser mejores padres, mejores madres, mejores esposos, mejores esposas, mejores novias, mejores jóvenes. Señor, en medio de tanto amor, ¿qué yo puedo hacer por ti? Es hermoso todo esto. Y por eso yo quería compartir esto. Hay muchos temas preciosos, pero siempre la iglesia insiste, y el Papa Francisco insiste, que hay que hablar del amor para que seamos santos. Que hay que llevar a las personas al conocimiento de que son hijos de Dios para que seamos santos. Y que hay que hablar del amor de Dios que se quedó pan en la Eucaristía. Que hay que hablar de todo eso para que despertemos. Y si te dejaron y te botaron, Dios te ama y te recoge. Para las mujeres que viven llorando, se fue. Y si se fue, cántale, desde que te fuiste ahora soy más feliz. Claro que sí. Y no grites tanto dolor en medio de un Dios que apostó la vida por ti. No te sientas nunca solo ni sola. Dios siempre está contigo. Aunque tú no lo sientas por el dolor, Él siempre está contigo. Siempre, nunca te ha abandonado. Siempre. Y eso te llena de confianza. Siempre. Siempre. Yo fui al miércoles santo a ver a una persona que había intentado quitarse la vida. Y había morado mucho. Pero yo fui. Digo, ay Dios mío, miércoles santo. El único día que tengo de descanso. Pero cuando llegamos a la casa, que nos montamos en el ascensor. Yo le dije a una hermana que la que me llevo, digo, por aquí hay otra persona que se montó de una vez. Jesucristo. Jesucristo. Llegó primero que nosotros. Y lo sentimos las hermanas. Y esa otra persona, ¿quién es? El Señor. Porque siempre te acompaña. En las buenas y en las malas. Siempre te acompaña y protege su obra. Bendito sea Dios. Tú no estás solo. ¿Qué padre deja un hijo solo? ¿Qué padre da una piedra cuando su hijo le pide pan? Le da lo mejor. Aunque no quiera saber del hijo, le da lo mejor. ¿Qué madre no se quita el pan de la boca para darle a los hijos? Y somos malas madres. Imagínese Dios. ¿Quién hará con cada uno de nosotros para la gloria de Dios? Oramos y nos ponemos de pie para ver si recibimos un poquito el amor de Dios. Señor, a mí no me gusta hablar de poquito, sino de mucho. Porque el Señor cuando abre su mano da mucho. Da mucho. Yo no conozco un Dios tacaño. Yo conozco un Dios generoso. Un Dios bueno. Que cuando abre su mano, lo da todo. No deja nada de resistencia. Vamos a levantar nuestros brazos. Y abandónate a ese gran amor de Dios. Que por encima de todo, esta noche te dice que te ama. Y que te ama hasta el extremo. Que no le importa tu condición de pecado. Que no le importa tu condición de tu dolor. Él te ama. Que no le importa tu fracaso por encima de todo eso. Él te ama. Para los que están solos, Dios está contigo. Para los que no tienen vida, Dios es la vida. Para aquellos que vinieron buscando una respuesta. La respuesta es el amor de Dios. Para aquellos que vinieron buscando un consuelo. El consuelo es el amor de Dios. No hay una verdad más grande. Dios te ama. Porque Dios es amor. Y Dios vive gritando. Te los amo. Los amo. Los amo. Porque Dios es Padre. Yo quiero alabarte y bendecirte, Señor. En esta noche de amor. En esta noche de donde tú estás conquistando tantos corazones. Yo quiero alabarte y bendecirte, Señor. Y suplicarte, Señor. Que me abraces. Que me envimes. Que me beses. Porque esta noche he conocido que tú eres mi Padre. Gracias por ser mi Padre, Señor. Gracias por ser mi Dios. Gracias porque siempre está conmigo. Enséñame a amar, Señor. Enséñame a amar, Señor. Que yo pueda amar a mis semejantes. Que pueda amar a los de mi casa. Que pueda amar a todo el mundo, Señor. Porque tú eres amor. Amar. Amar, Jesús, como tú amas. A cambio de nada, Señor. E enséñame la humildad de reconocer que el otro necesita de mí. E enséñame, Señor, a lavar los pies de mis hermanos. Enséñame a humillarme para estar con ellos. Dame la pobreza que te siguió ese día, Señor. Te hiciste pobre, muy pobre. Te humillaste, te humillaste, Señor. Para cada uno de nosotros. Gloria y alabanza al Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Alabanza, alabanza, alabanza al Señor. Alabado seas, Jesús. Santo, santo, santo tú eres, Jesús. Bendito seas, Jesús. Alabanza, alabanza, alabanza al Señor. Grande tú eres, Jesús. Alabado seas, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Déjate amar por Dios. Dios, hermano que está aquí, ese abrazo que recibiste ahora ahí de espalda, no te muevas. Es Dios que te está amando ahora en medio de tus problemas. En medio de la situación que está pasando, Dios te está abrazando, te está llenando de confianza. Te está haciendo recordar que tu problema es grande, pero más grande es ser en ti. Gracias por lo que tú estás haciendo, gracias por lo que tú estás haciendo, por ese abrazo que dite de espalda a este hombre, Jesús. Gracias porque te acercaste a él con delicadeza. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Yo quiero alabarte y bendecirte, Señor. Y suplicarte, Señor, que por los méritos de tu gloriosa resurrección, ahora tú quita el bloqueo que hay en su corazón de resistencia de no amar a nadie. Muéstrale, muéstrale tu amor, Jesús, que ella sienta en todo su ser el amor grande que eres tú, Señor, para que ella pueda cambiar, para que ella pueda ser transformada. Mira, Señor, qué grande fue el dolor de su amor. Mira cómo lastimaron ese corazón, Señor. Cómo burlaron su amor de mujer, Señor, por el poder de tu gloriosa resurrección, por el poder de tus llagas santísimas. Quita, Jesús. Quita esa barrera. Quita ese obstáculo ahora, Jesús, por el poder de tus llagas. Ahora, Jesús, tú eres el amor. Tú eres el amor. Y dale la gracia a ella de que se sienta amada. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria y alabanza al Señor. Santo, 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 santo tú eres, Jesús. Bendito sea, Jesús. Gloria, 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 Jesús. Sana, Jesús. Sana con tu amor. Sana con tu amor. La falta de amor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Hay una señora, una dama, que Jesús está sanando ahora porque su pareja no tuvo un detalle con ella en días pasados que cumplía años. Señor, el detalle, Jesús, ahora en ti te está dando el mejor regalo, el regalo que tú no has comprado en ninguna parte ni esperaba de nadie. Ahora, Jesús, te dice, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Gracias por ese regalo que tú le estás dando, Señor. Que tú le estás dando. Por ese detalle, Señor, te decíle a ella que tú eres su Dios. Gloria y alabanza al Señor. Alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. El amor de Dios es perdón. Es perdón inmenso. Amas, dice Pablo, y después a lo que quieras. El amor que tú estás recibiendo ahora te lleva al perdón. Levántate, hermano. Levántate. Levántate. Levántate de ese lugar. De ese lugar, levántate. Eres valiosa e importante. Que nadie te robe tu dignidad. Que nadie te robe tu postura de mujer. Tú vales mucho para el Señor. Gloria y alabanza al Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Alabanza, alabanza al Señor. Alabado sea Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. No te lastimes. No te lastimes, hermana. No te lastimes recordando lo que ya tomó el Señor. No camines con esa historia de dolor. Ya todo Jesús lo tomó ahora aquí. Lo tomó para siempre. Créele a Jesús. Créele a Jesús. No arrastre más ese dolor. Señor, no recuerde más esa historia de desamor. Lo que tú estás saboreando ahora es divino. Es de Dios. Un amor tierno. Un amor comprensivo. Un amor que te da paz. Que te da mucha paz. Un amor que llena tu corazón de espera y de confianza. Gracias por lo que tú estás haciendo en esa hermosa mujer, Jesús. A tiempo. A tiempo llegaste a Él. A tiempo. A tiempo. A tiempo llegaste a Él. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria y alabanza al Señor. Bendito sea Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Yo caminaba tan solitario. Eran mis días siempre tan largos. Sin una estrella que me alumbrara. Gracias, Jesús. Y era mi vida. Siempre rutina. Gracias, Jesús. Siempre vacía. Sin esperanza. Bendito sea Jesús. Y el cansancio me venció. Y en el camino quedé. Pero es tan grande. Pero es tan grande tu amor. Que hoy tengo un vuelo amanecer. Banda tu brazo. 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 De tu amor. De tu amor. De tu amor me quemó. Gracias, Señor. por ser mi padre gracias Señor porque me amas gracias Señor porque la llama de tu amor me quemó dale gracias Jesús y en el medio de la noche tú no pudiste esperarme porque saliste a buscarme y de tu mano voy vamos a darle gracias Jesús en este momento agradecer a Jesús ese amor tan grande dale gracias Jesús dale gracias Jesús por este momento de unción en tu vida el paso del Señor es grande y poderoso en tu vida ahora es un paso de amor es un paso de victoria es un paso de conquista dale gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús levanten las manos los que se sienten amados un aplauso los que se sienten amados gloria a Jesús gloria a Jesús gloria a Jesús que Dios y la Virgen Santísima los acompañe siempre y aunque el mundo te desprecie tú eres amado de Dios vamos a pasar estos momentos ahora a los testimonios con mucha paz a los testimonios de esta noche porque hay testimonios de mucho tiempo muy valiosos y muy grandes pero de esta noche que Dios me los acompañe vamos a escuchar los testimonios perdón de aquí de la asamblea las personas Martín va a pasar con el micrófono lo que sientan dar gracia levantan sus manos y le llegará el micrófono sí, buenas noches yo quiero dar gracias porque me he sentido muy muy alegre en esta noche con esta celebración que se ha hecho la señora realmente está bien ungida lo sentí bastante dentro de mí le doy gracias al señor ya de por sí que haya permitido que haya podido venir aquí gracias señor muchas gracias señor gracias señor seguimos escuchando los testimonios bendigo a Dios en esta noche por su inmensa misericordia por tan grande amor gracias por que nos permitió que doña Malvina hoy fuera el instrumento verdaderamente Dios tiene el momento para cada quien porque hoy hoy yo me siento más amado que nunca por Dios me sentí lleno me quebrantó el corazón y yo muchas veces digo señor como yo soy tú me amas y el señor hoy me dijo que si yo te amo así como tú eres gracias Jesús bendito eres señor gracias señor yo también quiero darte gracias señor gracias por esta noche tan especial cuanto amor desboldado señor como ha usado tú a tu sierva Malvina Dios mío síguela bendiciendo cuanta ternura en sus palabras cuanta unción en cada una de sus palabras y ese hermoso mensaje permíteme señor la gracia de conservar en mi corazón cada una de esas palabras las palabras de amor que manifestaste a través de ella gracias señor muchas gracias señor gracias en este momento pasamos a escuchar los testimonios que no llegan por la internet muy buenas noches hermanos nos envían un testimonio anónimo desde Nelgi Colombia doy gracias a Dios por todo lo que me ha regalado por ser tan hermoso y especial conmigo por la comunidad hijos de María Santísima por el padre Darío la hermana Hermes y por todos los sacerdotes y predicadores que a través de este audio hacen posible que nuestra vida cambie y sintamos a Dios y a María en el corazón gracias porque gracias a ustedes se han realizado tantos milagros en mi vida y muchos amigos y familiares gracias por tanto Dios los siga bendiciendo a todos bendito eres bendito eres gloria y santo eres gracias nos escribe Xiomara Núñez desde Santo Domingo República Dominicana gracias gracias mi amado Señor por tanto amor hacia mi persona haz un corazón semejante al tuyo para amar sin medida a mis hermanos y a mi familia y para renacer en tu Espíritu Santo bendito eres alabado eres gloria gracias Señor nos envía su testimonio Amira desde Bucaramanga Colombia hoy quiero decirte Señor que sé tú el pañuelo para enjugar nuestras lágrimas sé tú el consuelo en los momentos de angustia y dolor confío y creo en ti mi Señor eres mi fortaleza siempre espero en ti yo no desisto porque espero que por tu infinita misericordia siempre estás conmigo gracias por tan bello mensaje de esta noche le pido a Dios que transforme mi corazón mi vida todo mi ser y que cada día pueda amar más y más bendito sea bendito eres gloria a ti santo te adoro gloria a ti tenemos a Luisa León desde Asheville North Carolina Estados Unidos gracias Señor por la vida de la hermana Malvina que alegría volver a escucharla después de tantos años gracias amado Señor por esta noche de bendición bendito y alabado sea alabado eres gloria tenemos a Elizabeth desde Santo Domingo República Dominicana Señor te doy muchas gracias por la vida de esta hermana que nos has traído hoy gracias hermana por esas palabras que me han llegado directo al corazón cuanto amor he dejado de darle a los demás cuando tu mi Dios lo has dado todo por mi hoy me has tocado mi amado Jesús me has abierto los ojos del corazón y me has dicho muévete siempre con amor amor por mí sin importar las humillaciones los malos tratos las injusticias los malos momentos yo te alabo y te bendigo mi amado Jesús gracias por tanto amor que tienes para esta tu indigna sierva que te ama y te quiere y desea de todo corazón gastarse por completo por ti bendito eres Señor bendito eres honor gloria alabanza a ti santo eres laura villamil desde bogotá colombia bendito seas por mi padre hace días presentaba una bola en mi ovario izquierdo y el día de hoy mientras la hermana predicaba los testimonios sentía algo en mi ovario y me toqué y ya no la sentía Dios me ha sanado y me ama grandemente bendito eres bendito eres gloria alabanza y gloria a ti tenemos a Carlos Reyes desde Barcelona Venezuela gracias hermana por esta oración tan hermosa que Dios la siga llenando de sabiduría y la llene más de su amor gracias Señor amén amén bendito eres Señor Wendy desde Newark Estados Unidos quiero darle las gracias al Señor y a la madre Malvina por sus palabras le pedía a Dios que me devolviera mi dignidad de mujer que sentía la había perdido te amo mi Dios bendito eres bendito eres honor gloria a ti santo eres nos envía su testimonio Natalie desde Santo Domingo República Dominicana quiero dar gracias a Dios por este maravilloso mensaje de sentir ese amor de Dios en mi vida y de ser tan especial conmigo que Dios diga siga derramando bendiciones en esta hermosa comunidad al Padre Darío y a todo su equipo a Doña Malvina que el Señor la siga colmando de inmensas bendiciones y salud bendito y alabado sea Señor bendito eres honor gloria a ti santo eres santo eres nos envía su testimonio Manayde Verbel Blanco desde Lórica me sentí con un calor y una tranquilidad hermosa hermosa noche gracias Señor bendito y alabado sea bendito eres alabanza y gloria escucharemos un testimonio más para concluir esta parte y por último el hermano bienvenido desde Santo Domingo República Dominicana le doy gracias a Dios por la hermana Malvina hace unos años que asistí a una asamblea en la cual ella predicó y gracias a lo que Dios realizó en mí esa noche volví al camino de Dios gracias Señor bendito eres bendito eres en este momento vamos a pasar a las ofrendas mientras dan los avisos préstenle mucha atención a los avisos por favor buenas noches tenemos que nuestra peregrinación de este año será desde el día 15 de junio al 3 de julio visitaremos santuarios marianos en España Portugal y Francia nos trasladaremos a Praga y en Polonia visitaremos el santuario de la divina misericordia la casa natal de San Juan Pablo II y muchos otros lugares especiales este es un viaje de fe serán 19 días junto al padre Darío Ben Cosme recibiendo eucaristía diaria en cada uno de esos lugares especiales si usted tiene la posibilidad se puede unir desde cualquier parte del mundo y cualquier cosa pueden buscar más información en nuestra página también tenemos que próximamente el retiro de dones y carismas esto es los días 4, 5 y 6 de mayo 6,500 pesos para nuestros hermanos dominicanos y para todos los hermanos que residen fuera del país 180 dólares deben tener el retiro totalmente pago y muy importante para todas las personas que han realizado sus pagos por transacciones o depósitos bancarios deben notificarlo deben enviar un email deben acercarse a la oficina o de algún modo notificar que han enviado su pago muy buenas noches antes de concluir queremos darle la gracia a doña Malvina especialmente nuestra perdida pero aquí la tenemos esta vez esperemos que sea para quedarse nos ponemos de pie gloria al padre al hijo y al espíritu santo gloria al padre al hijo y al espíritu santo gloria al padre al hijo y al espíritu santo pedimos padre celestial que tú que has estado con nosotros te quedes con nosotros y pedimos tu bendición la cual la recibimos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén esta asamblea ha concluido pueden después del canto darse un abrazo de paz y feliz noche para todos a los pies de la virgen traigo mis penas mi esperanza y todo y que sea el